¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends, bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, parece ser que la Dragobola legendaria esta semana nos va a traer cositas bastante, bastante bacanas Ya sabéis que el próximo banner de LF o de Ultra, yo ya lo estoy empezando a sospechar Sale para el día 13 de diciembre, ¿vale? Para el miércoles que viene Entonces, esta semana es un poco de vacío, pero más que de vacío, es introductoria a la nueva temática Y chavales, lo que estuvimos comentando ayer del Zenkai al Vegetta Mono Pues hoy se puede complementar si lo contamos con que la pista es para un Gohan de Saiyan Saga Así que vamos al lío, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, de flama, suscribiros al canal y esas cositas Estamos hablando chavales, ni más ni menos que de esta pista de aquí, ¿vale? Hoy en el Twitter, hace 8 horas, como veis, estoy grabando esta a las 7 de la tarde Nos han puesto esta vainita, ¿vale? Que sería ni más ni menos, pues eso, ¿no? Se viene personaje nuevo free to play Ojo Intenta adivinar qué personaje va a ser, bla, 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 bla ¿Vale? En plan de qué personaje va a ser Y claro, tú dices esto y te dices Si no me estás diciendo absolutamente nada, ¿no? Yo por el color lila he dicho, va, pues será un Bills Será que hemos, digo, he puesto alguna cosita en Twitter Lo comento ahora por encima Alguna cosita que haya comentado y demás Pero ya os digo, en plan de cositas así que se vengan en mente como tal Pues es eso, ¿no? Andrea 18 tenía el pelo y azul la ropa Entonces esto era tal cual así Tapión, literalmente estos eran los colores de tapión Tal, Gohan, tal Entonces la pista nueva es full lila Y yo solo conozco al Freezer, al Ginyu, al Bills Que es el que creo que tiene más chance O Piccolo el traje, ¿vale? Pero es que claro, yo no había caído De que no solamente Piccolo lleva su traje Sino que también, amigos míos Amigos míos, aquí ya me ha abierto los ojos El pana de BL Team Nos comenta esto de aquí, ¿no? Yo lo único que encuentro parecido Para que sea Saiyan Saga En plan, esto al final es la maquinaria De querer pensar de que va a ser Saiyan Saga Y intentar buscar donde clica, ¿no? Porque al final, el tema del Zenkai Es que yo creo que es muy obvio De que es ese Piccolo, ¿vale? En plan de, o sea, ese Piccolo, ese Vegetta Entonces claro, nos comenta por aquí Que este Lililla Con esto de aquí Con las rayas en blanco O sea, con el resplandor en blanco Puede querer decir este Gohan de aquí Y la verdad es que Yo creo que tiene razón en ese aspecto, ¿vale? Creo que tiene y mucha razón En ese aspecto de que puede ser ese... Ese Gohan, ¿no? En plan, yo creo que sí Al final mirar esto, ¿no? En plan de El tapión era la bufandica Y el reflejo era el color del pelo El Gohan era todo amarillo Y es al final el trajecito Luego para el Android 18 Amarillo el pelo Y el azul la ropa Y para el Demon King Piccolo Pues Lila el traje Y luego el verde Determinaba un poco El tema de... Pues eso, ¿no? De un poco El color de su piel Y claro, la movida es esta, ¿no? Gente, en plan Esta es la pista que tenemos Que no hay mucho más En esta pista Realmente no hay mucho más que mirar, ¿no? Solamente hay lila y blanco No hay absolutamente nada más Entonces Mucha gente va a pensar en un Hit Yo personalmente un Hit No lo acabo de ver, gente Porque al final Creo que el Hit Tiene un... Algo muy, 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 muy característico Que es el color del traje, ¿no? Si lo ponemos así Lila y tal En plan de rollo ¡Wow! Le van a dar el free to play Espérate que no os estoy enseñando esto Pero en plan de ¡Wow! Le van a dar el free to play A este Por tal Por los colores En plan Al final No, no son No, en plan Esto es Esto es Hit, ¿vale? Esto es Literalmente Lo más representativo de Hit Que sí Que sería obviamente el lila Pero creo que Los colorcillos De su traje Sí que darían La pista La pista definitiva Yo había pensado En el En el En el virus, ¿vale? En el Bills Como lo queráis llamar Y claro Yo es que No me creo Que Dragon Ball Legends No nos vaya a poner Una pista de un Bills Y no existan estos detalles azules O algo así por el estilo Que vuelvo a insistir, ¿eh? Esto era mi principal idea En plan De ser un Bills Además he dicho ¡Wow, tío! Zenkai Al Vegeta Bills free to play Goku God LF, ¿no? Y la gente ¿Por qué juntarías al Vegeta Ahí con todo esto? Y en plan La Z-Ability es de Saiyan XD, ¿no? Pues bueno Yo creo que al final Sí que es el Gohan de Saiyan Saga La verdad Creo que todo es mucho más Eh... En plan Todo funciona mucho mejor No, en plan Al final Es que esto es el Zenkai Del Vegeta Sería raro Que nos equivocásemos Pero esto es el Zenkai Del Vegeta Literalmente tirando El peso Tirando el boloncho Para transformarse En gigante Eh... Esto sería un Gohan Y yo creo que El LF, chavales Va a ser un Goku Kaioken Me extraña ¿Vale? Me extraña un Goku Kaioken A ver Tampoco es que haya Una barbaridad de Goku Kaioken En el juego También os digo ¿No? En plan O sea La movida es Que no hay Que no hay Apenas Goku Kaioken En el juego Eh... Ni siquiera me sale Para buscar Goku Kaioken A ver Parece Kaioken No se puede buscar eso La verdad Un poquito raro Pero bueno Es raro Que haya tan poca representación Del Goku Kaioken En el juego ¿Vale? En plan Hay muy poquita Muy 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 poquita Eh... Vamos a buscar por Saiyan Saga Para que... Saiyan Saga Tampoco Es que tendríamos que buscar Son Family Que al final Es el único que utiliza Kaioken Y la verdad Es que hay Muy Muy poquitos personajes Con el De Goku O sea Que el de Kaioken ¿No? Sin más En plan de Vamos a poner esto Un poquito más pequeño Para que se vea Todo bien No quiero dejar que Que se vea Medio pocho O lo que sea ¿Vale? Simplemente ponerlo Ponerlo aquí Literalmente todo Para luego pillar El más grande ¿No? Pero al final Goku Kaioken Gente No hay representación Este de Namek Ni siquiera estos Que fueron de transformación Fueron El base El Super Saiyan El Super Saiyan 2 El Super Saiyan 3 El Super Saiyan God Y el Super Saiyan Blue Ni siquiera pasó Por la fase Kaioken Para que nos hagamos una idea El Super Kaioken Goku Obviamente lo vamos a contar Al final estamos comentando Kaioken También estaría por ahí El Super Saiyan God Super Saiyan Kaioken Este Goku Y al final Esto es lo único Que tenemos de Saiyan Saga Tío El Goku Kaioken bro Esto es lo único Que tenemos bro Este personaje de aquí Es lo único Que tenemos Entonces yo creo que esto Podría ser Algo Bastante Bastante guapo La verdad Vuelvo a insistir Esto al final Es el mismo speech De ayer Gente Esto es un poquito El mismo speech De ayer A mi no me convence Como parte 2 De Legend Festival A mi me gusta Pero no me convence Como parte 2 De Legend Festival Creo que se queda Un poquito corto Con las expectativas Y demás Más que nada Porque creo que En plan Al final Lo que ha triunfado Más en este juego Es la representación De movidas épicas De Dragon Ball Super Y no tanto Dragon Ball Z O Dragon Ball Saga Que obviamente Dragon Ball Z Y Dragon Ball Saga Tienen cosas Super pepinazos Pero creo que Para una celebración Tan mega hipertocha No se yo Si Dragon Ball Z Va a cumplir Con las expectativas Al fin y al cabo Esto es una parte 2 Vale Una parte 2 Que bueno Puede ser mejor Puede ser peor Puede ser lo que sea Pero No deja de ser Una parte 2 Ya sabéis que Lo tocho Lo tocho Será la parte 3 Hasta que comience Y tengamos ese ultra De mientras chavales Aprovechemos para Grindear el PvP Vale Antes de que llegue Un Zenkai LF loco Un nuevo Free2Play Que se le vaya Completamente de las manos Como al Piccolo Que es muy bueno Y a seguir grindeando A mantener ese top 10.000 Y llevarnos absolutamente Todas las recompensas Del juego Así que sin más chavales Con esto lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado El video No os olvidéis De dejar ahí un pedazo De like to flama Y nos vemos En la siguiente Chao chao